Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos van a estar mirando en este video. Decidí hacer este video así grabado para ser un poquito más específica con el mensaje que vengo a dar hoy. Espero que puedas escuchar el video hasta el final. Pues este es un mensaje que el Señor me dio hace un día, en la madrugada del día de ayer. Hoy estamos a 16 del mes de marzo del año 2022. Entonces el día 15 de este mismo mes, en la madrugada, el Señor me dio un mensaje para la iglesia. Tengo que darlo porque es la única manera en la que yo encuentro paz. Y yo no sé hasta dónde vaya a llegar este mensaje, pero sé que lo van a compartir porque es necesario que lo compartan sus grupos. Para que la iglesia lo escuche. Sé que hay un remanente, un remanente que está esperando en el Señor. Y quiero yo hablar con el remanente porque sé que vendrán muchos incrédulos y vendrán muchos con excusa el porqué de este mensaje. Más sin embargo, como atalaya del Señor, yo tengo que cumplir con el Señor y entregar el mensaje. Quiero que sepan que el día 14, antes yo de dormirme, yo le oré al Señor que si Él quería darles un mensaje a su pueblo, que lo hiciera a través de mí. ¿Por qué? Porque algo en mi espíritu yo percibía ese día, yo no podía dormir. Eran las 2 de la mañana y yo no podía dormir. Y me puse a orarle al Señor. Sé que tenemos estos canales, tanto de Facebook como de YouTube. YouTube, Adoradora, YouTube, Suani Sotomayor y Facebook, Adoradora Suani. Y sé la responsabilidad que tengo al momento de entregar el mensaje. No lo había hecho porque estaba esperando la confirmación del Señor cuando Él quería que yo lo hiciera. Y Él quiere que lo dé en cuanto antes. El Señor ya había hablado, ha traído mensaje a la iglesia a través de mi vida. Y no, este no es el primer mensaje que el Señor ha dado. Ya van varios mensajes. Y yo estoy diciendo esto para aquellos que no me conocen. Ese día, el 14, aproximadamente a las 2 de la mañana, yo estaba en oración. Y entró esa necesidad en mí de decirle al Señor que me diera un mensaje para la iglesia. También para mí. Porque necesitamos saber su palabra. O necesitamos saber en cuanto a los tiempos. Necesitamos escucharlo, hermanos. Yo sé que está la palabra del Señor. Y que esa palabra nos redargulle. Pero también en Proverbio nos habla que Él nos trae una palabra de preparación. Y Él nos da mensaje para la iglesia esté preparada. Y este mensaje, hermano, para la iglesia. Ese día que le pedí al Señor. Él trajo sueño a mí. Me dormí. Y cuando ya estaba amaneciendo, hermanos, el Señor me dio una palabra. Escuché una voz que me dijo. Y no fue en sueño. Mi espíritu escuchó esa voz que me dijo. Usted mira cómo esa voz. Solamente mi espíritu supo esa información. Cuando yo digo una voz, no fue una voz audible. Porque no es. Sí, sí sé que fue una voz. Pero no una voz humana. Fue una voz que no tiene timbre humano. Es una voz que solamente mi espíritu la identifica. Y es una voz que sabe que es de Dios. Entonces, esa voz mencionó Joel 18.11. Estoy diciendo literal, fue así. Joel 18.11. Cuando yo abro los ojos, sé lo que escuché. Y empecé a repetir por diferentes ocasiones el verso Joel 18.11. Joel 18.11. Desperté como a las 8 de la mañana, 7 de la mañana. Y lo primero que desperté fue con el mensaje. Y venía Joel 18.11. Pero ahí yo ya, como estoy despierta, digo, Joel no trae 18 capítulos, ni tampoco 11 capítulos. Y yo andaba con aquello. ¿Por qué yo escuché Joel 18.11? Voy al baño. Hermanos. Estoy, me lavo la cara. Cuando el Espíritu Santo me habla y me dice, es que no son capítulos. Son versos del capítulo 1, me dice. Cuando me dijo así, agarré la Biblia. Yo dije, voy a ir a leer todo el capítulo, todo el capítulo 1. Empiezo a leer el cual yo le voy a decir a usted que lea el capítulo 1 de Joel. Cuando estoy leyendo, me impactaron a mí los versos que yo escuché. 11 y 18. Son versos que encajan uno con el otro. Y todo el capítulo está hablando, está hablando de periodos, de un periodo de escasez que llegó a ese lugar. Y está en el 11 y en el 18, especifica de un escasez que llegó. Entonces le está hablando a los obreros y le está hablando a los viñeros. O sea, le está hablando a los labradores, perdón, a los trabajadores. Ahí les está hablando que hay que gemir. Entonces, cuando yo leo todo, vuelvo a recibir instrucción del Espíritu Santo. ¿Qué me dice? Ahora, ya que leí todo el capítulo, me dice. Ahora lee 11 y lee el 18. Cuando yo leo el 11, dice. Joel 1, 11. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la miez del campo. Y me dice el Espíritu Santo, ahora lee el 18. Como gimieron las bestias. Está como gritando, porque hay signos de admiración. Como gimieron las bestias. Cuán turbados anduvieron los actos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Cuando yo termino de leer esto, el Espíritu Santo me dice. Es tiempo de gemir. Es tiempo de levantar altares de oración. Es tiempo de orar más, porque viene la escasez. El Señor ya ha hablado de esto, pero ya se aproxima muy pronto. Usted se dirá, es que la hermana Suani ve muchas noticias. Es que esta señora ve muchas, muchas cosas en internet. Y por eso, el mensaje. Si yo supiera que el mensaje estuviera manipulado por mis emociones y pensamientos, yo no estaría dando este mensaje. Pero porque sé que es un mensaje que viene de Dios, y porque sé que es lo que Dios nos está pidiendo con mi iglesia, se lo estoy entregando. Una de las cosas que el Espíritu Santo me hizo ver es que el Señor ya ha alertado y muchos han hecho caso omiso. Lo que está pasando en otros países, hermanos, es algo que tiene que acontecer para que la palabra se cumpla. Para ser específico, lo que está pasando con Rusia y Ucrania es lo que tiene que suceder y acontecer, hermanos, bíblicamente hablando, para que la palabra se cumpla. Más sin embargo, el Señor tiene que proteger a los suyos, a sus remanentes. Y no es porque el Señor quiere que todo el mundo se pierda. Él quiere que todos seamos parte del remanente, pero a veces no son parte de ese pueblo escogido porque no creen, porque no les interesa este mensaje. Solo quiero robarme estos 10 minutos. Ok, solo quiero tomarme estos 10 minutos y decirles que es tiempo que oren. Que oremos. Porque viene el periodo de la escasez. Va a faltar mucho alimento. Va a faltar hasta la energía eléctrica. Va a faltar muchas cosas, hermanos, en cierto tiempo determinado. Y el Señor está preparando a su pueblo. Lo está haciendo. Hermana, entonces, ¿cómo debo de prepararme? En oración. Hermana, guardo granos lo que el Señor te guíe. Si usted quiere, hágalo. Pero algo que el Señor está aquí indicándonos es que es tiempo de gemir. Gemir. Obreros. Jimamos. Porque se va a perder, dice aquí, se perdió la mies del campo. Y dice que lo hagamos como gimieron las bestias cuando turbados anduvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pasto. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Así con esa desesperación tenemos que gemir. Jimamos en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios les guarde y espero hayan podido comprender el mensaje que te estoy dando en este video. Si tú sientes que esto es del Señor, compártelo con alguien. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.